Dale para allá entonces, vamos a ir. No sabe de cómo es esa buena, que no hable que no se casa, no sabe de cómo es esa buena, tienes que saber buscarla, que no le da la tisera, tienes que saber buscarla, que no le da la tisera. No sabe de cómo es esa buena, que no le da la tisera, no sabe de cómo es esa buena, que no le da la tisera. No sabe de cómo es esa buena, que no le da la tisera. No sabe de cómo es esa buena, que no le da la tisera. No sabe de cómo es esa buena, que no le da la tisera. No sabe de cómo es esa buena, que no le da la tisera. No sabe de cómo es esa buena, que no le da la tisera. No sabe de cómo es esa buena, que no le da la tisera. No sabe de cómo es esa buena, que no le da la tisera. No sabe de cómo es esa buena, que no le da la tisera. No sabe de cómo es esa buena, que no le da la tisera. ¡Aquí para las aguinas! ¡Aquí para mí! 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 El fraco sonando, la tambora guayando Al fin y tocando, las callas sonando Al mando en la mano, el bajo en la mano Al moriré, al moriría, al escondido Al moriré, al moriría, al moriría Toda la bebida, el fraco en la perilla El fraco en la mano, el bajo en la mano El fraco en la mano, el bajo en la mano El fraco en la mano, el bajo en la mano El fraco en la mano, el bajo en la mano ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Isabel, para que te dejes El contante levanta mil doños ¡Gracias! 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 ¡Que yo me diga todo! ¡Gracias!